Cinco películas de Humberto Lenzi La Casa Press, también conocida como Ghost House, estrenada en 1988, en donde los visitantes de una casa tienen visiones sobre una niña muerta y su muñeca. El Cotelo de Iguiaci, una mujer queda muda de pequeña tras presenciar la muerte de sus padres en un exilio. Ahora de adulta, es acusada por un asesino en una casa de campo en España, estrenada en 1972. Demony 3, película de 1991, también conocida como Black Demons. Varias personas se encuentran atracadas dentro de una plantación, cuando una maldición burú le levanta los muertos de sus tumbas. Sete Orquídee Manchía de Hidroso, o Siete Rosas Manchadas de Sango Es una película de 1972, en donde una mujer sobrevive el ataque de un asesino llamado El Asesino de Media Luna, y ahora trata de averiguar qué la vincula a ella y a las otras seis víctimas. Spasmo Kristen y su novia descubrieron un cadáver, un día dando una vuelta por la playa. Luego de inspeccionar, se dan cuenta que el supuesto cadáver es una mujer y está viva. Aquí comienzan unos asesos muy extremos, estrenada en 1974. Pero em Ran tested per estar al puntoiblical al mundo, con lo que puedas alcanzar a ella y estáise a ella. ¡No! Lo, no! Cristina y su novia